85 adultos mayores viven en el hogar para ancianos Alfredo y Delia González Flores en Heredia. Este lugar enfrentó una situación difícil la semana pasada. Los empleados efectuaron un paro de labores por el atraso en el pago de su salario. Jania Calderón, administradora del hogar de ancianos, aseguró que gran parte de estos adultos mayores fueron abandonados por sus familias y en otros casos son estas quienes deben hasta un año de manutención y es por eso que a veces deben elegir entre darles de comer o pagar a los empleados. Todos los gastos que conlleva este hogar, que es muy grande las instalaciones, entonces hay familias también que vienen y nos dejan los adultos mayores y después ya hay que andar detrás cobrando porque no pagan, ¿verdad? Entonces nos dejan esa carga a nosotros y pues el hogar la tiene que llevar como pueda y pues nos ha costado y se ha salido un poco del presupuesto, ¿verdad? De los 85 adultos mayores, solamente 25 reciben ayuda del CONAPAN y de la Junta de Protección Social. Según Calderón, la manutención de un adulto mayor sale en unos 350 mil a 400 mil colones al mes, lo que incluye pañales, dietas especiales y médicos especializados. Por eso la administración del hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores hace un llamado a la empresa privada de Heredia. Hay 24 horas de ayuda a los adultos mayores. Muchos, casi la mayoría son dependientes totalmente de sillas de ruedas, de que no se movilizan ellos solos. Hay que hasta ayudarles a comer, cambiarles pañales, hacerles todo. Si usted desea colaborar, puede llamar a los teléfonos 2237 1718 y el 2262 4960.